el compromiso este partido así iniciaba el encuentro de esta manera entonces iniciaba el partido entre universitarios y la academia del Walter Ferretti este disparo que mandaba al tiro de esquina el pulpo una vez más venía elevado este disparo que terminaba bajando pero estaba bien ubicado el arquero Dennis Espinosa venía este centro el cabezazo iba a ser de Rona López que se iba por arriba cabezazo esta jugada el disparo también muy bueno por parte de la UNAM esta iba a tener Treminio y una vez más Dennis Espinosa pienso yo que fue uno de los más destacados en este partido al igual que Brandon Mayorga que lo vamos a ver en esta segunda parte la mejor jugada este disparo pasaba rozando el arquero ahí el centro que venía otra vez Dennis Espinosa quedándose con la penalti este de Creighton Down el disparo y era Brandon Mayorga el que se quedaba con el balón era Kurt Thomas que mandaba el centro venía el cabezazo por parte de Ugalde una vez más lo intentaba el Walter Ferretti venía el centro y en dos tiempos ahí o bueno despejaba la defensa del conjunto universitario se animaba el Ferretti este disparo y mejor la atajada del arquero la salida de Dennis el pulpo Espinosa venía esta jugada también le quedaba el disparo Arana Is era el héroe Dennis nuevamente este cabezazo uno de los últimos y ya para cerrar el partido este centro no pudo la unan tampoco se terminaba y ya está y ya está